¡Hey! ¿Qué tal familia? Mi nombre es Aldo Alemán y el día de hoy los voy a traer a un lugar increíble que está aquí dentro del hermoso estado de San Luis Potosí. Hay lugares sensacionales como es este bello pueblo mágico de Real de Catorce. Vamos a conocer un poquito de lo que pueden hacer, de qué pueden conocer y qué pueden disfrutar aquí en Real de Catorce. Así que ¿qué les parece si me acompañan? En Real de Catorce puedes encontrar cosas increíbles. Si tú quieres desayunar rico, artesanías, atracciones, Real de Catorce es una excelente opción. Lo que voy a hacer a continuación es subirme a una wheelie que es como una jeep y nos va a dar un recorrido de aproximadamente dos horas y media para conocer lugares sensacionales con vistas increíbles. O bueno, eso es lo que se promete. Vamos a ver qué tal está este recorrido en las wheelies aquí en Real de Catorce. En nuestra primera parada en este recorrido en wheelies, venimos al socavón de Purísima. Este es una mina y por eso es el socavón y Purísima porque es la virgen de Purísima que está allá a su capilla. Aquí podemos encontrar las ruinas, algunos edificios donde se guardaban los minerales, donde dormían los guardias y hasta donde castigaban a los minerales. ¡Suscríbete al canal! Dentro de los recorridos en las wheelies pasamos por diversos lugares donde nuestros guías nos van explicando la historia, conocer un poquito del poblado y de esa manera traer toda esa cultura que también tiene este increíble lugar. Ahorita nos encontramos justamente en esta última parada de este recorrido en wheelies, que es la Estación 14. La verdad es que es un recorrido fenomenal, con grandes vistas y una experiencia bastante entretenida. Así que se las recomiendo muchísimo. ¿Pero qué les parece si me acompañan a conocer todavía más de Real de Catorce? Si van a venir a Real de Catorce es necesario que traigan su oxígeno. Santo Dios, las subidas están brutales y si tú no eres tan atlético como yo comprenderé, puede que sufras muchísimo para llegar a estas letras y tomarte esta representativa foto con las letras de Real de Catorce. Y obviamente también ver una increíble vista que podemos ver desde la punta del cerro. Además de que también aquí en Real de Catorce tenemos una increíble tirolesa que va de cerro a cerro para que puedas disfrutar y también disfrutar de la adrenalina que sucede en tu cuerpo. Todo esto lo podemos encontrar aquí en San Luis Potosí, en uno de los tres pueblos mágicos que tenemos en el estado, que es Real de Catorce. Continuamos para ver qué más podemos encontrar el día de hoy. Sin duda alguna también Real de Catorce es un sitio que visitan muchos viajeros. En este caso me encontré con dos vloggers que están aquí grabando para sus canales de YouTube. Estoy con Paco e Isaac. ¿Cómo están chicos? Muy bien amigo, muy muy bien. Platícanos un poquito de cómo ha sido tu experiencia aquí en Real de Catorce y por qué elegiste Real de Catorce. Mira, la verdad es un destino que tenemos muy cerca de la capital. Yo también soy potosino y nunca había tenido la oportunidad de venir a Real de Catorce. Y la verdad es un destino súper chido, está súper tranquilo. Yo lo recomiendo bastante. Hay muchas actividades por hacer. De hecho no hemos terminado aún y ya llevamos casi todo el día. Hay mucha comida, muchas cosas por ver. Entonces yo te invito a que vengas y disfrutes porque la verdad esto está increíble. ¿Cuál es tu vlog hermano? Yo aparezco aquí como Paco Vlog en YouTube. Y también estoy como Paco Vlog o Paco Gómez en Instagram. Ahí me puedes encontrar. Perfectísimo. Y de este lado, ¿cuál es tu canal? Mi canal está, bueno, tengo un canal con mi esposa el día de hoy y no me pudo acompañar. Se llama... Nos faltó, nos faltó. Nos faltó aquí para seguirle, pero igual se llama Un Día con Zac y Sao en YouTube. O igual pueden seguir también la página de tours. Oye, ¿y normalmente qué es lo que haces en esos video vlogs? Pues nos encanta representar, por ejemplo, siempre al Estado de México. Bueno, es bien, a todo México nos encanta estar visitando cada lugar, mostrar la gastronomía, los lugares más importantes, más representativos de este lugar. Y pues sobre todo eso, o sea, que la gente conozca la experiencia y sepa los costos para que cuando lleguen a venir no les falte por ahí el presupuesto que es muy importante siempre en cada viaje. Oye, y bueno, en este día que han estado aquí en Real de 14, ¿cuáles son las dos cosas que recomendarían? Me van a decir una y una. ¿Les parece? Vale. Yo recomiendo el Paso en Willys. De verdad, vayan en la parte de arriba. Está increíble. Nada más que usen bloqueador y no usen sombrero porque se vuela. Ya tuvimos la experiencia, pero 100% recomendado. Y aparte el precio es muy, muy económico. Y de este lado, ¿qué recomendarías tú de Real de 14? Pues yo recomiendo sobre todo también, bueno, la gastronomía es muy, muy buena, la verdad. La comida es riquísima. Hay gorditas, hay menudo. Hay mucho... Pelloconchas. Las pelloconchas. Hay gorditas de nata. Aquí la gente se acerca y te empieza a ofrecer de manera muy amable así toda la comida. La verdad, recomiendo mucho la comida. El trato de la gente es muy cortés, la verdad, aquí. Perfectísimo. Pues ya lo saben. Muchísimas gracias, Paco. Isaac, muchas gracias. Y ustedes no se despeguen porque continuamos con más. Aquí en Tu Casa al Día.